Música Nació en San Fernando Cádiz en 1788, de una familia de financieros lombardos. Ingresó como guardia marina en 1803. Cuando estalló la guerra de la independencia, fue detenido. Y gracias a la amistad del almirante Mazárredo con su padre, fue puesto en libertad. Y le comprometió con la causa de José I. Trabajó en tareas administrativas. Y fueron muy frecuentes sus duelos con oficiales franceses. El rey, para alejarlo de esos desafíos, le encomendó comisiones en el extranjero. A finales de 1813, se pasó al bando patriota. Actuando como espía para los españoles y falsificando documentos. Por esas acciones, las cortes le restablecieron en todos sus derechos ciudadanos. En 1815 fue detenido en Marbella y puesto en capilla para ser fusilado. Pero gracias a la intervención del capitán general de Andalucía, fue puesto en libertad, al descubrir que la orden real dada por el gobernador de Marbella era falsa. Fue recompensado por Fernando VII por tamaña injusticia y destinado a Murcia. En 1817 fue nuevamente detenido, acusado de conspirar contra el rey. Fue trasladado a la cárcel de la Inquisición en Madrid, de la que logró escapar con ayuda exterior en enero de 1818. Y con pasaporte falso cruzó la frontera francesa para terminar en Londres. En mayo de 1819 fue admitido por el zar Alejandro I en su ejército y pidió su baja al conocer el pronunciamiento de riego en España. Se incorporó al ejército en Cataluña y tras la gaída del trienio liberal marchó a La Habana, donde plantó un cafetal en Matanzas. Acosado por las autoridades y enfermo, se marchó a mediados de 1824 a Estados Unidos, donde residió dos años entre Filadelfia y Nueva York, dando clases de español. En mayo de 1826 volvió a Europa y vivió en Bélgica hasta 1835. Durante su estancia estalló la revuelta de 1830 y participó en la misma como comandante en jefe de las fuerzas activas, logrando expulsar a los holandeses de Bruselas y garantizando la independencia de Bélgica. Volvió a España y participó en la Primera Guerra Carlista, incorporado en el ejército de Cataluña. El ocaso de Van Halen se inició en las vísperas del pronunciamiento que supuso la caída de Espartero. El 2 de enero de 1843 Van Halen dimitió de sus mandos militares y a finales de junio fue hecho prisionero, quedando en situación de cuartel. Al regreso de Espartero al poder en 1854 quedó liberado de sus limitaciones de residencia. Vivió sus últimos años entre el puerto de Santa María y Cádiz, donde murió en 1864 a los 76 años. ¡Gracias!